Buenas tardes, les saluda el hiciero Edwin Flores de Igüela. En este momento hemos traído el simulador a la periódica, el simulador del Simba E7C. Es un simulador que está preparado para capacitar a personas o operadores de nivel básico, intermedio y avanzado. En esta oportunidad tenemos a nuestro técnico operador John Morales, quien es la persona que está capacitada para dar entrenamiento a técnicos operarios o personas naturales. Este Simba tiene alrededor de 15 escenarios, 5 escenarios de superficie, 5 de socavón y 5 de trabajo abierto. Este simulador está hecho para instruir a operadores que nunca han tenido noción de estar en una cabina de un Simba. El Simba es un equipo símbolo de Atropocco. Este equipo tiene alrededor de más de 15 años de paga en el mercado. Este es un equipo, directamente diseñado para Atropocco, Cueca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el escenario de transporte. Ahora te vas a familiarizar con el tema de posicionamiento del equipo. Utilizamos este sistema de posicionamiento del equipo para que tú te familiarices con la máquina. Nosotros tenemos una técnica en tallera de un autoscópico. Ella ha pasado varios escenarios del simulador y ahora cuando agarra un equipo real, se hace ser más familiar y no tiene problema. Vamos a esperar que encienda el sistema. Esta es la tecnología que trae abajo. Ya no es un equipo compacto como válvulas hidráulicas o válvulas eléctricas. Este es un equipo totalmente electrónico que hace más facilidad a los operadores. Totalmente fácil de hacer. Espero que lo podáis decir. Este es el que nos ha listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Gracias.